¡Bendito sea, Señor, por este pan y este vino! ¡Qué generoso nos dice para caminar contigo! ¡Y será para nosotros, alimento en el camino! ¡Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría! ¡Bendito sea, Señor, por este pan y este vino! ¡Qué generoso nos dice para caminar contigo! ¡Y será para nosotros, alimento en el camino! ¡Bendito sea, Señor, por este pan y este vino! ¡Bendito sea, Señor, por este pan y este vino! ¡Bendito sea, Señor, por este pan y este vino! ¡Qué generoso nos dice para caminar contigo! Y será para nosotros alimento en el camino.